¡Suscríbete! Eso quiere decir que tenemos actualización de los puntos candentes y nuevas cosas interesantes en el juego Vamos rápido a lo que son los puntos candentes, así puedo ir a lo otro, que bueno, no es mucho, pero es algo que va a darle un poquito más de vida al juego Vamos a los puntos candentes, ¿qué tenemos primero? Tenemos reembolso de recarga diaria, por recargar esta semana tenemos un montón de premios, tenemos de vuelta a raza en el sistema de recarga Tenemos por 50, que es muy poquito, nos dan un par de cosas, ¿cuántos son? 20.000 monedas, bueno no es mucho, pero es algo Por 250 tenemos esto, tenemos la nueva caja festival Que bueno, se podría hacer algo con esa, por 500 ya tenemos llaves de cueva y cupones, por 1000 tenemos más Y rollos por 3020, 2 rollos y 3 fragmentos de raza, por 5000 tenemos 26 y 2 La recarga de esta semana es algo interesante, podría decirse, no tenemos wow, pero tenemos ya con poca recarga, ya tenemos algún premio de estos Con 500 ya tenemos 10 llaves, que bueno, las llaves son difíciles de conseguir, así que bueno, algo es algo Tablero del sapo, este es el que les gusta a todo el mundo, así que por día podes conseguir 2 dados, podes comprar que vale muy poquito Y cada vez que caigas en alguno de estos cuadrados, vas a tener el premio de ese cuadrado y encima vas a tener 5 puntos que lo vas a utilizar para canjear Y si caes en los violetas, conseguís 10 puntos Siempre que des la vuelta al tablero, te van a dar una caja en la que podes conseguir algún ninja O alguna que otra cosa ¿Qué podemos comprar con esos puntos? Tenemos de vuelta a cauto serpiente De 2 estrellas, porque vale 30 fragmentos Tenemos refinación media por 10 puntitos Aguja media por 15 Sacrificio de la juventud, que es el que uso yo, por 25 Y tenemos ninjas al Ginkaku y al Onogi De acá si no donamos, o sea si no usamos plata para donar, sería Para seguir tirando en el tablero, que yo normalmente uso algo porque me gusta conseguir las cosas acá Vamos a tener más o menos, si solo conseguimos de a 5 puntos Conseguiremos 70, más o menos Así que, ¿qué podemos conseguir con 70 puntitos? Si estamos muy cerca de conseguir el outfist O la ropa Iría por esto porque es mucho poder A mi me dio mucho poder, si mal no me acuerdo Esto yo no lo recomiendo porque lo podes conseguir varios por semana Con el vino uno fuerte Así que recomendación mía, esto no lo usen Refinación media Muy recomendable en especial en este evento que estamos en la refinación Y ninjas De acá, ¿a quién recomiendo yo? O no y ya no porque vale mucho Aparte, por ahora se puede conseguir en cofre Estos dos no Que deberíamos ya Pero no sé porque todavía no tenemos el cofre Espérenme un segundo Porque si no, no lo hago nunca más esto ¿Cuál era? Acá Ginkaku Ginkaku tiene la posibilidad de dormir y todo eso Así que Es un buen personaje Y Kauto Puede revivir a un aliado Y nada más Yo prefiero a Ginkaku La verdad, yo lo prefiero Este Este es más un healer que otra cosa Así que bueno Pasamos a la boutique La boutique siempre tiene acá 100 llaves Tenemos ofertas Por 1000 conseguimos 100 llaves Que en realidad nos costarían 560 valen 50 1110 Nos ahorraríamos 110 cupons Acá por 20 Bueno Estos son 200 y pico nada más Nos ahorramos poco Tenemos Purificación No Protección Si Purificación Y acá tenemos la refinación Que es lo que más nos interesa en este evento Porque estamos en el evento de refinación Son 30 por 900 Y acá son 30 por 600 Y aparte podemos conseguir Aitachi Uyugo Que bueno Se los podés conseguir gratis Creo A Yugo si Aitachi no me acuerdo Y Dos paints En estos que podés conseguir Nada 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 y nada Y tenemos las ofertas El ofertón este Que valen personajes muy baratos O No sé qué es esto La moda Bueno La moda también Podemos conseguir una moda Por algunos cupones menos Creo que son como 300 Si Más o menos 300 cupones menos Si no me equivoco Después tenemos Conan Por 50 Es muy cara Porque Conan Es bastante fácil de conseguir Y no bikini Por 45 También muy cara La verdad Porque y no bikini No es nada del otro mundo Y boa Bueno Boa vale 10 O sea que por 800 La conseguí Yo la podría conseguir Casi dos veces Tampoco vale mucho la pena Boa Así que de acá nada No les recomiendo nada Después tenemos la tira de globos Bueno Yo siempre me quejo de este evento Porque no me gusta nada Nos dan muy pocos puntos Podés conseguir 11 shuriken Por día Si no Si no compras lingotes Ni nada de eso Si no consumís Mejor dicho Lingotes Conseguís Y consumís 10 por día Cada 10 te dan 1 Y después conseguís 11 nada más Y de recompensa Que no vamos a conseguir mucho de acá Tenemos Sailor Sakura Que yo estoy tratando de conseguirla Sacando de a pocos fragmentos de ella Así que tal vez vaya por ella Tal vez Tenemos a Kinkaku El hermano de Kinkaku Tenemos Magandamas de nivel 3 Que esto Esto me parece Innecesario En especial porque te dan cofre Te dan como 10 o 12 cofres de Magatama Nivel 3 por día Así que esto no vale nada la pena Después tenemos Aparte por 45 Por 40 refinación media Por 60 refinación avanzada Y por 350 rojos de sellado De acá Que recomiendo Lo de siempre Estos dos Y si vamos a conseguir un ninja A Sailor Sakura Porque es uno de los mejores healers del juego Estamos en evento de refinación Vamos a refinar un poquito Este ya lo tengo Bueno vamos a hacerlo todo Ya que estamos Automático Aunque no voy a conseguir nada Oh Justo Conseguí para Para refinar Genial Así que ya tengo otro de nivel 8 Tengo nivel 9 Nivel 7 Ahora tengo que empezar a subir estos 3 Este lo tengo todo de nivel 7 Si perfecto Este nivel 6 No me interesa Este vamos A ver Tengo alguno más No Vamos por este Automático Genial Vamos a ponerle de vuelta Genial Y Tengo alguno más 70 70 Definación media Definación media por 100 Vamos a quedarnos acá Porque igual puedo Meterle a este Que tiene alguno de 40 Todavía Ahí 2 de 40 Así que nos vamos a quedar ahí Y vámonos Uff Casi 53 ¿Cada cuánto subí? Ahí tenemos eso Para decir cuánto subí Desde acá Subí 135 Más 87 Más 77 De 699 A 99 Subí casi 300 puntos Un montón ¿Qué más tenemos En los puntos candentes De hoy? Esto ya está ¿No? ¿Ya lo hice? Esto ya lo hice Me quedan 3 días De Tenemos el Puzzle Ninja Que esto Uff Nos dan un dado Por el difícil Tenemos Por hacer Ropecabezas Nos dan 10 cupones Esto es Más que nada Cosas gratis Para los free to play Vamos a hacer el Del dado Así puedo tirar el dado Total No tenemos apuro Hoy gente Vamos a hacerlo Lo más rápido Que podamos Este va acá Este va acá arriba Esta es la manito Este puede ir acá Este va para acá Muy bien Ahí Hacéndolo Esto no Bueno Acá Bueno No sé Ya estoy haciendo cualquier cosa La verdad La verdad que los eventos De hoy no me están decepcionando Casi nada Excepto obviamente Por el de la tira de globos Que me da por las pelotas Que lo pongan cada 2 por 3 Pero el resto de las cosas Están bastante bien Más que nada Para los free to play O por los que recargan Muy poquito El evento este Que con 250 Con 500 Ya tenés algo bastante Interesante De premio Eso está bastante bueno Esto no sé ¿Dónde vas acá? Muy bien Vamos a terminar esto rápido A ver si puedo Porque Siempre Me cuestan más Los nuevos Vos vas acá Vos sos la cabeza de él Vos sos el Ey Vos vas acá Y ahora vamos a ver Que más agregaron Porque tenemos Como ya se habrán dado cuenta Se desbloqueó el nivel Hasta el nivel 95 Así que los que recién subieron Al nivel 90 La van a sufrir Muy bien Ya terminé Gracias La van a sufrir Porque les va a costar Mucho subir de nivel Porque la verdad Que es muy difícil Yo como verán Soy nivel 90 Pero Tengo 204% Para subir de nivel Así que cualquier cosa Que haga Voy a subir Esto ya lo dice Así que quiero hacer La tirada acá Vamos a mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tengo uno más Y 5 puntitos ¿Qué más nos queda? Aparte de esto Nos queda Bueno, lo normal El cofre de esto Prueba tu suerte Y La recarga de cupones Vamos a ver ¿Qué más agregaron? ¿Uno más? Vamos a hacer los eventos Para que me den experiencia Y ya pueda subir de nivel Ahí está Nivel 91 Nivel 92 Listo Ya está Oh, puedo despertarlo Ahí tenemos algo más Para hacer Despertar con un click A ver cuántos puntos De experiencia me da esto Piense que cada vez Que suben de nivel Acuérdense Tenemos que hacer esto Vamos a maxiarlo todo Eso significa Que ya voy a estar Más de 53.000 puntos De experiencia De poder 53, 147 Y todavía me faltan Los otros 3 personajes Muy interesante Listo Esto es lo que yo decía Que el cofre Este puesto En puntos Está mal Porque ya me dieron 13 Hoy O 12 Y tenía 1 Instancia Vamos a ver si agregaron Alguna instancia nueva Aparte bueno Si de la historia Obviamente Que no sé por qué No me aparece Bueno no importa Acá Esto es lo que yo quería Instancias de nivel 90 La instancia de nivel 80 Bueno las hice De nivel 90 No me dicen que ninja me cae Hiraia Deidara Bueno No la voy a hacer ahora La voy a hacer después Al final Si me queda mucho tiempo Vamos a No reclutar No A ver Vamos a reclutar A ver si agregaron el cofre Obviamente no Que podría esperar Estamos en un nuevo mes En arena Habrán agregado Muy bien Uh me dieron 30 fragmentos De Pain Senda animal Genial 60 de Kurotsuchi ¿Por qué? Porque la odio ¿No? Me están diciendo Usala Yo la odio Este personaje Me dieron 60 Fragmentos De sellado ¿Y esto qué es? Ah No lo recibí todavía Bueno Vamos a subirle Las estrellas de Kurotsuchi Ya que estamos Sigan Mira justo A Pain No lo puedo desbloquear ¿No? Todavía no lo tengo Pain Senda animal ¿Dónde estás? Acá 31 fragmentos No lo quiero tampoco ¿Y qué más? Tenemos en la tienda A ver qué agregaron En la tienda Para comprar En la moda Ya volvieron los Ah mira Ahora te aparece esto Para verlo Uh uh Este es el que tengo yo Compra limitada ¿Qué tenemos? Tenemos los dados Y tenemos La caja festival La caja festival De Ten Ten Vestido Es un nuevo personaje Supongo Así que vamos a ver Qué nos trae ese personaje En caída Esos caídas fijas Nos dan un fragmento De Ten Ten Y en caída aleatoria Nos dan Itachi Susano Killer B Sasuke Playboy Y Nobikini Que tenemos acá Y la tenemos en el evento Sakura Uniforme Choshi Bueno Choshi Garnilla Kiba Garnilla Sai Garnilla De acá ¿Qué me interesa? Los cupones Los conjuros de refinación De protección Y bueno Itachi Y Sakura Nada más Así que Para mí no vale la pena Si a usted le faltan Varios de estos personajes Recomiendo Sí, recomiendo que compren Porque les van a Van a conseguir algo interesante Yo con mi otra cuenta Conseguí a Sailor A Sailor Sakura No A Ino Bikini Esto lo voy a hacer No agregaron más De ¿Cómo se llama? De esto De etapas de examen Ninja Muy mal Deberían haber agregado Porque Necesitamos subir Ah, tengo Puedo subir esto Uy Voy a tener que dejar De donar Y creo que ya no agregaron Nada más Vamos a ver Las instancias De Danzo Acá, bueno Me diste esto Y ya tenemos instancias Para hacer De la reunión De los 5 Kages Me acabas de dar 30 Y puedo conseguir 80 más Bueno, genial Tenemos instancias De trama nueva Instancias Lead nueva Tenemos eventos Tenemos niveles nuevos Tenemos Nuevo mes de arena Y ya no tenemos Nada más Lo bueno Vamos a necesitar Mucho tiempo Para subir A nivel 95 Así que Eso es todo Gente Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Con quien sabe Que clase de video Adiós